en que llega al Liceo Departamental de Inspectora de Filosofía, profesora mágica Lila Rima, Lila Rami. Circe se puso muy nerviosa por la visita que le haría a un sexto año, pero lo que no estaba previsto era la reacción de la inspectora que comenta «Estoy muy nerviosa, inspeccioná a Circe, en realidad voy a ser un alumno más de esa clase magistral». Durante muchos años ha puesto en escena diversas obras de teatro de García Lorca hasta Jefio, con miembros de la UNI-3 y con grupos liceales donde estudiastas muchachos representaron un año y otro obras que aún se recuerdan, como «La Verde y la Muerte». Su obra recibió diversas distinciones. En el 2008 incorporación como miembro de la Academia Nacional de Letras, En el 2009 premio «A obra poética» como mejor libro de poesía. En el 2010 premio «Bartolomí Hidalgo a la trayectoria». En el 2012 recibe la medalla de Elmira Agustín del Ministerio de Educación y Cultura. En el 2014 recibe el Bartolomí Hidalgo por el libro «Dualidades». En el 2015 la Intendencia Departamental de Tacuarembó con decreto de la Junta Departamental la declara Ciudadana Ilustre del Departamento de Tacuarembó y a la Dirección de Cultura del MEC le entrega el gran premio a la labor intelectual. Vinculada y de siempre al Partido Socialista del Frente Amplio, portadora de una sensibilidad atenta a todo lo que la rodea y que transforma en palabras objetos humildes y experiencias cotidianas, planteando a través de ellas las principales interrogantes del ser humano. No podía estar ausente del compromiso social. Por eso, la preocupación por el otro, el semejante y la construcción en común de un mundo mejor, más justo y igualitario, está presente en su obra con la mayor profundidad y la mayor coherencia. Que de una vez por todas levante el viento, que borra el regolino. El yo, el tú, el ello, el mundo de nosotros están haciendo. Muchas gracias. Agradecemos a David Pablo Díaz, el Frente Amplio.